Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente El municipio Páez, uno de los municipios productores donde la gente trabaja y existe también el Poder Popular. Aquí tengo dos candidatos a la constituyente. Se nos van a identificar y van a dar su mensaje. Mi nombre es Adelaida Rivero, soy del municipio José Antonio Páez, del estado de Caracuy. Me postulé a candidato para afianzar, para ayudar al presidente Nicolás Maduro en cuanto a la propuesta de la parte de la economía, lo que tenemos que impulsar es lo que es la producción en nuestro estado y a nivel nacional. Y me postulé también para garantizar la paz, la seguridad, articular con los movimientos campesinos para la parte de la producción, lo que es darle ese rango constitucional a las misiones, a las grandes misiones y también ahí propulsar lo que son los conozcos escolares populares porque ese es el impulso que tenemos que ir hacia allá. Presidente Nicolás Maduro, cuente con esta mujer luchadora que tengo 18 años batallando aquí con ustedes. ¡Hasta la victoria siempre, camarada y la constituyente! ¡Sin paz! Gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la constituyente, gente a la...